Me fascinaron tus tres ojos, y tu piel de tono verde. Escúchame, huyamos desde aquí en tu ovni florescente, tocaremos cual polillas, las bombillas de los ángeles. Escúchame, mis dedos son diez teclas de piano, si voy tocando cada luz, la ciudad se apagará y seguirá, encendiendo el cielo. Dijeron que lo nuestro no iba a durar, que el amor y la distancia no son compatibles, pero hace ya tiempo que en tu planeta hallaron la clave para viajar más rápido que la velocidad. El sonido, toda, solo nos separa cien mil años de luz. Aunque pueda recorrer el universo solo con recordarte, te espero aquí en la oscuridad. ¡Ah, que vuelvas cada noche de tu largo viaje! Dijeron que lo nuestro no iba a durar, que el amor y la distancia no son compatibles, pero hace ya tiempo que en tu planeta hallaron la clave para viajar más rápido que la velocidad. La velocidad del sonido total solo nos separa cien mil años de luz. Siempre poco tiempo, solo hasta que amanece, como el amor en cautividad no funciona a la vista de la gente. Dijeron que lo nuestro no iba a durar, que el amor y la distancia no son compatibles, pero hace ya tiempo que en tu planeta hallaron la clave para viajar más rápido que la velocidad. La velocidad del sonido total solo nos separa cien mil años de luz. Dijeron que lo nuestro no iba a durar, que el amor y la distancia no son compatibles, pero hace ya tiempo que lo nuestro no iba a durar, que el amor y la distancia no son compatibles. Dijeron que lo nuestro no iba a durar, que el amor y la distancia no son compatibles. Dijeron que lo nuestro no iba a durar, que el amor y la distancia no son compatibles. Dijeron que lo nuestro no iba a durar, que el amor y la distancia no son compatibles.